Hola, hoy te voy a enseñar cómo cambiar de zona en DoorDash. Bueno, si somos dashers, es decir, repartidores de DoorDash, lo que tenemos que hacer para cambiar de zona está en la información pública en el soporte para dashers de DoorDash. Por ejemplo, aquí dice que cambiar a una zona concurrida para maximizar potencialmente tus ganancias y tiempo mientras corres. Cuando salgas a correr, te ayudaremos a maximizar tu tiempo aprovechando las zonas concurridas. Si le das una entrega fuera de tu zona en una nueva zona que esté concurrida al momento de la finalización, tendrás la opción de cambiar de zona en la pantalla buscando ofertas. Eso te permitirá acceder a más ofertas. También una flexibilidad al cambiar de zona. Cuando la opción esté disponible, cambiar de zona depende completamente de ti. Si eliges no cambiar la zona, la aplicación buscará ofertas que te lleven de regreso a tu zona original. Y los dashers que usan el modo ganar por oferta solo pueden cambiar de zona una vez. También la zona actualizada, si eliges cambiar de zona a la que ingresaste a una nueva zona, podrás ver los puntos de acceso actualizados cercanos y comenzar con esto. Y como preguntas frecuentes, ¿qué si es forzoso cambiar de zona? No. ¿Qué sucede si no cambia de zona? ¿Alguna paralización? No. ¿Después de cambiar una nueva zona podré recibir entregas de mi zona original? Tampoco. Después de cambiar una nueva zona comenzaremos a recibir ofertas solo de esta nueva zona. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que este video les haya gustado y les haya sido de muchísima, pero muchísima utilidad.